Quiero presentarles para que les dé un saludo a nombre de todos los delegados y delegadas que nos acompañan del mundo en este encuentro antifascista a Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Camarada Álvaro, siempre tan elegante. ¡Que viva Evo! Lo dejo en la palabra. Estoy casado, compañera. Querido pueblo venezolano, valiente pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez, al pueblo del presidente Maduro, de parte de Bolivia, de la hija predilecta del libertador, también de la hija predilecta del comandante Chávez, de parte del presidente Evo, con mucha humildad y cariño, un gran abrazo y un gran saludo a todos ustedes. Venimos aquí unas cuantas horas a acompañar a nuestro presidente Maduro con un solo mensaje, oyendo lo que habló el presidente Maduro sobre Allende, sobre el fascismo, sobre los riesgos de una contrarrevolución que no perdona a nadie y que es capaz de acabar con todas las vidas. El mensaje que yo rescato de nuestro presidente Maduro es el fascismo es básicamente el imperio del miedo y el terror, presidente. Es el miedo al pueblo, es el miedo a la organización, es el miedo a la libertad, es el miedo a la participación, es el miedo a la educación, es el miedo a la soberanía, es el miedo a la autodeterminación de los pueblos. Y ese miedo lo encabezan, como siempre, dos bloques. Allí donde hay fascismo, donde hay dictadura, siempre va a ser una alianza de los sectores más privilegiados de la sociedad, los potentados, los privilegiados, con fuerzas externas. Siempre van a conspirar. Lo han hecho acá, no hace 50 años, lo han hecho hace 10 años, lo hacen hoy, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho hace un año, lo han hecho hace 5, lo han hecho hace 20, y lo van a hacer. Y la única manera de vencer ese miedo, la única forma de vencer a ese terror, a la democracia, a la organización, a la soberanía, a la educación, a la igualdad, es la unidad. Es la unidad del pueblo, presidente Maduro. Una unidad que no puede detenerse. Usted lo decía bien, ante la reacción, fuerza para adelante. La revolución solo triunfan cuando van para adelante. Cuando se quedan paradas, las revoluciones son arrasadas. Y Allende es el ejemplo. Hay revolución cuando vamos para adelante. Y la siguiente lección que sacamos nosotros del presidente Chávez, del presidente Maduro, al enemigo del pueblo, al enemigo de la democracia, a los que titubean y dudan que siempre va a haber avanzar en el proceso revolucionario, derrotarlos, incorporarlos. Derrotar, incorporar, derrotar, incorporar. Una revolución se nutre permanentemente de incorporar a sus filas a sectores intermedios, a sectores que han dudado, que no creían, a sectores que eran engañados por los sectores privilegiados y por los potentados. A esos nosotros tenemos que ganárnoslos. Hay que derrotarlos. Hay que devolverles la fuerza del amor a la patria y el amor a la democracia. Derrotados, incorporados. Derrotados, incorporados. Una revolución permanentemente tiene que retroalimentarse, profundizarse y ampliar la base popular. Presidente Maduro, el fascismo ha tenido muchas caras. A principios del siglo XX era un fascismo expansionista, que invadía. En los años 60 y 70 era un fascismo golpista, militarista. Hoy no tiene ni el rostro del invasor, ni el rostro de la dictadura militar. Hoy tiene otro rostro. Es el rostro de la conspiración económica. Es el rostro de la conspiración financiera. Es el rostro de la conspiración mediática. Es también fascista, pero bajo nuevas formas. Y al fascismo, antes, hoy y mañana, la única manera que tenemos los pueblos para derrotarlos, es lo que dijo el presidente Evo. Al pueblo solamente le salve el pueblo. A los humildes, a los pobres, a los abandonados, a los sacrificados, a los maltratados, a los humillados, a los despreciados de toda la vida, los únicos que los salvan son los mismos pobres, los mismos humillados, los mismos despreciados, que ahora se unen en torno a un líder, a una bandera y a un horizonte. El socialismo y la comunidad. hermano pueblo de Venezuela, gracias por todo lo que hacen. Ustedes han marcado la ruta del continente latinoamericano. El siglo XXI se ha abierto aquí en Venezuela. Ha sido con el presidente Chávez, con la lucha de ustedes. Y detrás de ustedes hemos venido otros pueblos. Y vendrán otros pueblos. Solo les pedimos no bajen la guardia. No bajen la guardia. No tienen derecho a bajar la guardia porque el continente y el mundo se juega en el destino de Venezuela. Estamos contigo, presidente Maduro. Humildemente, con nuestra fuerza, con nuestro presidente, con el movimiento indígena, con los jóvenes, con los intelectuales, estamos aquí para decirte, presidente Maduro, pueblo venezolano, ustedes no están solos. Ustedes han despertado al continente. Y el continente hoy los acompaña. Muchas gracias, presidente Maduro. Muchas gracias, pueblo venezolano. ¡Y que viva Latinoamérica! Bueno, ahora sí, música de la patria. Adelante. Muchas gracias, camarada Eduardo Galeano, Álvaro García, compañeros y compañeras presentes aquí. Gracias. Sí. Música. Busca el cura de parroquias, no busques al cardenal, Dile que no hay muchas armas, no hay que traer que la carga, de la misa de domingo, con los jóvenes, de todos. Dile que en la salida, haremos que la se unir. Dile que Dios nos ha hecho, que la esta con dentro, con revolución. Dile que Dios nos ha hecho, que la esta con dentro, con revolución. Bien y con música culmina esta marcha convocada por el movimiento popular que empezó en Plaza Venezuela y terminó aquí en el Balcón del Pueblo con un discurso extraordinario del presidente Nicolás Maduro quien le entregó la orden Simón Rodríguez a Eduardo Galeano el día de hoy autor de las Venas Abiertas de América Latina un acto conmemorativo de la resistencia de Allende quien fue víctima entonces de un golpe fascista perpetrado por la Fuerza Armada chilena en el año 1973 hoy entonces se cumplen 40 años de aquel terrible hecho es la información que nosotros tenemos hasta los momentos desde aquí desde el Palacio de Miraflores con ella retornamos a los estudios